Hola doctor, mi nombre es Agostina, mi pregunta es si hay un método para aumentar la cantidad de leche durante el periodo de lactancia. Gracias. Agostina, tu pregunta es muy interesante y es una de las cosas que atormentan a las madres cuando nace el bebé. No voy a tener leche para alimentar a mi bebé lo suficiente, no va a crecer lo suficiente, no está engordando. Hay varias cosas que uno puede hacer. para que aumente la secreción de leche por parte de la mamá. Algunas son mecánicas y otras son con medicamentos y otras también. Básicamente es la dieta o la alimentación que vos estés incorporando en la dieta para mejorar la calidad y la cantidad en la leche. Con respecto a lo mecánico, básicamente lo que hay que hacer es la estimulación de la glándula. La glándula responde. Cuanto más estímulo tiene, entiende que tiene que producir mayor cantidad de leche porque el bebé está requiriendo mayor cantidad de alimento. Después por otro lado también tenemos la parte alimentaria. Hay alimentos como ser la levadura de cerveza, sobre todo la gran hidratación. Vos pensá que vos tu bebé no toma agua, toma solamente leche. Por lo que vos tenés que ingerir el líquido necesario para tu organismo para que siga funcionando y además el líquido necesario para que tu bebé pueda seguir subsistiendo con la leche que vos le estás dando. También tenemos medicamentos. Eso de todas maneras me parece que es otro capítulo. Creo que en el caso de que vos no tengas una cantidad suficiente de leche para cualquier medicamento que te tengan que recetar, para aumentar o incrementar la cantidad de leche tenés que consultar a tu médico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!